En Cortinas de Cogar nos encontramos en DecoSale. Contaré sobre este descuento mientras te presento esta espectacular instalación en Padre Hustado. En este hermoso espacio común del living comedor, instalamos nuestras sunscreen crudos al 3%. Que se ven perfectas en este espacio. Por DecoSale tendremos descuentos adicionales a los descuentos vigentes publicados en nuestra web. La mayoría de los productos sobren 35% de descuento. Tendremos 3% y 5% de descuento con los cupones que salen acá abajo. En el dormitorio principal instalamos nuestra roller doble, la Cautilis y sunscreen crudos. Y esta vez los cupones no son para categorías específicas, son para todos los productos. En el segundo piso instalamos nuestras sunscreen blancos al 5%. Usa estos cupones en tornos registrantes, en persianas de madera para interior, en persianas de seguridad para el exterior, en nuestros cierres de PVC panorámico, en cortinas roller de interior en todos sus modelos, manuales y motorizados, y en todos los productos de la tienda. ¿Te gustó? Si quieres un proyecto como este aprovechando nuestros descuentos, ingresa a cortinasdecobar.cl ¡Gracias!